qué pasa chavales aquí estamos en otra misión de modern warfare de master y esta es la que yo creí que era anterior yo como os dije en esta sí en esta se va a coger esta y la siguiente que la siguiente es un cachito muy pequeñito esta misión mola un huevo porque si es la que creo yo que es la que con la que vas con la lanza de ganas del helicóptero mola muchísimo así que a ver a ver y me parece que después de la pequeña misión que uno a esta como os he dicho me parece que ya las misiones empiezan a ser el task force o sea son el sas y los mayores americanos juntos estamos esto es una maravilla una maravilla chico atención todos aquí observador estamos viendo blindados enemigos en la arboleda de palmeras al oeste del río a su para los marines y 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 elas y por y y y que bank hasta las Site l y y Bueno, me la pago en la suda el culo, eh Le estallas una en la cara Me la trae floja A chuparla La verdad es que en este capítulo tampoco puedo contar mucho porque es que es esto Donde me llevan el incóptero, me encuentro pepinazos y ya está Si que en una parte nos bajamos Pero no se está Ahora aquí hay que seguir sacudiendo Ahora vamos a ayudar Por aquí hay que ir a buscar Eso es nada de los americanos. La excavadora... Ahora bajamos, sí, sí. Jugados. Aquí no hay. Hasta luego, Mohamed. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es matar! ¡Salico loco! ¡Estás loco! No te mueras, no. Tú no te mueras. Vamos a chuparla. Tú y tu puta. Y tres. Mira, Mohamed. Mohamed que listo es. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Y bueno, chavales, aquí hemos pegado un pequeño corte porque... La cerda... de Mohamed me ha pegado un teto. Cuando estaba tumbando el suelo, por detrás de la pared incluso, me ha matado. Mohamed es un superhéroe. Pero... ¿Quién dispara de esa manera? ¡Mohamed, eres malo! No sabéis lo que os digo, ¿no? Vamos a cargar la chata. A la chata no le dice que no nadie. Habéis visto, ¿no? ¡La chata! ¡La chata! Está como para que la... que la digan que no. Como llegues hasta... Pues ha llegado la chata. ¡Anda, mira! ¡Toma, mamón! ¡Toma, mermado! ¡Toma, por si acaso! ¡A la chata! 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 ¡Venga, vamos! Lo vi una vez, no sé si en una película... Pues algo así... Que a una recortada... La llamaban la chata... El equipo SIL-6 ha localizado un posible artefacto... Y dije... Pues desde ahora... Cada vez que vea... Una escopeta en un juego... Un cuerquesito... ¡A la chata! ¡A la chata! Lo hemos visto... ¡Créeme! Lo hemos visto... ¡Lo hemos visto! ¡Lo hemos visto! ¡Lehtal! ¡Me encanta! ¡Los americanos! ¡Me encanta! ¡A chupar! ¡Los americanos sí que saben poner nombres! ¡Ay! ¡Juliane! Mando, tengo visual del lugar de la colisión Veo salir de la cabina fuego de armas ligeras Solicitando permiso para comenzar Búsqueda y rescate Recibido, 2-5 Pero tengo que... ¿Dónde vais? Que no estará a una distancia segura En el caso de que estalle una... ¡Piojosos! ¿Lo entiende? Recibido, sabemos dónde nos metemos Ah, sí, no se deja a los compañeros De acuerdo, 2-5 La decisión es suya Recupere al piloto si puede, corto Alguien con la chata no se puede Más deprisa lo voy a hacer Muere, perra Cuidado, 2-5 Me muere Capitán Pedallo Pedallo Vamos, vamos, vamos Eso puede llegar a la capital Pedallo Aquí, aquí, Forajido, 2-5 Ahora sería un buen momento para salir de aquí A toda hostia, a cambio Forajido, aquí el mando Tenemos una posible amenaza nuclear en la capital Diríjase a la distancia mínima de seguridad Hasta que el equipo de apoyo nuclear Diga que todo está despejado Aquí, ahí salto Recibido, vamos hacia ti Vamos, vamos Para vosotros, me vaos Y de ese lado Toma Eso es un ospepinazo De una amenaza nuclear en la ciudad Los equipos de apoyo nuclear están en el lugar E intentan desactivarla Repito, tenemos confirmación de... Agarramos todos Me da igual Casi, yo casi que prefiero palmar así O sea, ir disparando y dice que cuando me he agarrado este contra el suelo se acabó Pero... Vamos, el que sobreviva ahí Pues de una explosión nuclear Apaga y vámonos Va, petardazo Y fuera Explosión nuclear y todo Esa es la lista de bajas Paul Jasso Parece una abogada Pero esto, yo cuando lo vi la primera vez Era más joven y tal cual Pero te da por pensar La mierda que somos El ser humano O sea, me parece muy bien crearlo para crear energía Y que todo el mundo pueda tener Luz y agua y lo que necesiten Pero siempre lo usamos Todos lo intentamos usar primero como un arma Esto es lo que pasa 12 kilómetros de lluvia radiactiva Madre de Dios, hija Te hemos salvado para esto No hay igual que tienes para adelante Si no vas a mochar No soy igual que yo Muy Terminator esto del parque aquí Es que es muy Terminator Y bueno chavales Pues esta es la partecilla que yo os contaba Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os esté encantando la serie Dar like si queréis Suscribiros al canal si no estáis suscritos Y compartir los vídeos si queréis también Que sabéis que ya ayudan Ya sabéis que ayudan un montón Y que los compartáis Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, adiós